Las infecciones vías urinarias pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser graves o pueden ser no graves también. Cuando se presenta en una mujer de manera aislada, es una infección urinaria, digamos, no grave. Pero cuando se presenta una misma infección por la misma bacteria, a pesar de un tratamiento, estamos hablando de una recurrencia. Y cuando se presenta la infección de vías urinarias frecuentemente con otras bacterias, estamos hablando que es residivante también. Así es que es importante que antes del tratamiento, es la prevención de las infecciones de vías urinarias. ¿Cómo se previene esto? Con una adecuada higiene urogenital, es decir, una adecuada higiene en la zona genital, vaciamiento de la vejiga, o sea, orinar frecuentemente, tomar inclusive muchos líquidos. Particularmente hay algunas sustancias que vienen, por ejemplo, en los arándanos o en la Jamaica, que puede provocar, bueno, no puede, provoca además, una prevención, digamos, natural de infecciones de vías urinarias. Y para el tratamiento, hay tratamientos específicos para el tipo de bacteria que puede haber. Particularmente son antibióticos y que puede ser, y esto es algo muy importante, el abuso indiscriminado o el uso indiscriminado de estos antibióticos puede provocar una resistencia bacteriana. Por eso es importante que no se automediquen. Es muy importante que acudan siempre a un médico para que él determine cuál es la causa de la infección y cuál es el mejor tratamiento.